qué más muchachos cómo vamos el día de hoy les vamos a mostrar un pequeño recorrido que hicimos hasta la ciudad de manizales la ciudad de las puertas abiertas estuvimos en el mirador de niza y posterior a esto estuvimos dando un recorrido por la ciudad podrán disfrutar de unos hermosos alumbrados diferentes temáticas hermosos parques para disfrutar en familia ya saben muchachos quedan todos invitados para que vengan a conocer la gastronomía la cultura de esta ciudad